Hola, estamos en un nuevo video, estamos en la segunda parte de Duranza que hago la noticia en 20 partes. Si, vamos vemos en la segunda parte de Duranza, aquí con mis manos se apaga ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! ¡No! ¡No! Creo que con la realidad es mi humano No, 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 no... ¡Ya va! Yo por el mundo de la vida, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 pero mira estoy luchando no con nadie atácalo, atácalo, atácalo vámonos no 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 ¡Gracias! 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 Es rosa, de flaquear rosa. Mira, ven brancar. Mira, ven en mi brancar. Mira, ven en mi brancar. Sí. Sous-tribes. Lose-tribes. Sous-tribes. Sous-tribes. Lose-tribes. Vejo-tejo-tejo-tejo-tejo. D'ahahaha! Build and brawl! Ahhhh! So we lost! Lo que ya se hizo es bajar, pero bueno, esta aplicación se usa con los discos, pero no me importa, porque no tengo ni los discos. ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Puño! No, no, no puede estar pasando. ¡Lo recojo! ¡Cañón! ¡Lo recojo! ¡Oh! ¡Guanya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer como 5 episodios al tiro porque se hace de noche y ya no podré hacerlo. No hay nada, 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 nada. No hay nada, 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 nada. ¡Papapapapapapam! ¡Uy, nervioso compañero! ¡Era el primo! ¡Ya! ¡Ya la matamos! ¡No, no! ¡Casi se mata! ¡Recupera vida! ¡Recupera vida! ¡Ya! ¡Ahora atacar! ¡Oh, nervioso! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Sorpresa! ¡Oh, ya, ya! ¡La maté yo! ¡La maté yo! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya! ¡Wait a minute, meek, darling! ¡No, no! ¡Ay, ya vuelvo! 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 ¡Vale! ¡El primo punch! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡No siento ya que estoy jugando con alguien! ¡Mati! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toda la camper! ¡Sí! ¡La tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué poder! ¿Tú, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ganar! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Y tú? ¡Vamos ganar! Y... me mataron... ¡Fútbol! 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 ¡Yay! ¡Vamos! ¡Tú pretty for pain! ¡A ver si! ¡No! 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 ¡Amb martirás! ¡Amb mast! ¡Ambinnime, misschien! ¡Amb really! ¡ischen y mito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, nada! ¡Mi batería! ¡Mi batería! Me siento que no te voy a irme ¡Papá! ¡Papá! ¡Mi habitación! ¡Mi habitación! No me importa que me maten ¡Eh! No, 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 no ¡Oh, sí! Me ocupé de mi habitación porque el cambio estaba en mi habitación ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, dale, sí! ¡Ahhh! Es el último segundo de la... Ustedes pueden jugar Ustedes pueden jugar ¡Ah! Empecé a hacer un segundo de la... ...a un segundo de... ...a un segundo de... ...lo ya le dijo que un buro ...que hacer esto... ¡Bruh! 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 Bueno, he usado una vaca ¡Ja, ja, ja! ¡Ya comenzó! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¡Miiiii! beba bull baby bull baby oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! La poncia del temer. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Yo quería salir! ¡No, no! ¡Pero no pude! que pobrecito, bueno ya ha comenzado la partida, pero vamos uuuu me estoy llenando no, no me olvido no, no me olvido tiempo, no me olvido no, no, no no, no no, no no, 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 no ¡Ay, me mataron! ¡Ay, con acción mala! ¡A la buena! ¡Pasa mi lámpar! ¡Pasa mi lámpar! ¡Y la tiró! ¡La tiró la ámbar! ¡La tiró! ¡La ámbar! ¡Buena! ¡Papadre! ¡Pasa mi lámpar! ¡Puedo jugar uno de los niveles porque... ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero puedo ver! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero! ¡Para! ¡Pero! Día a la noche, gracias por el gobierno de la Tamiqueta, prendí la luna, prendí la luna de mi habitación porque, eh, puede aparecer algún que me paste, que me mate, que me dan a todos los videos, ay, que, 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 que. Ay, Tamiqueta, no lo saques, no lo saques, unos chistes, no sabían que una valla, va a ser una valla, ¿no es verdad? Que me abrían y mataría la vaca, po, jajaja. ¡Vamos! 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 ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ayuruma y al robot! ¡Ayuruma y al robot! ¡Sobre ahí! ¡Woo! ¡Philipoté! ¡Oh su face! ¡Oh su dueño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!